De cuando cuando vos salís y con lastío te sentís Tras un disturbio sexual, tan poco sensual Y es tu respiración entrecortada, ansiedad de buscar y no ver nada Que a mi hora regresara a primaveras pasadas Distracción, fascinación, avidez de entretenimiento Así es como escapas a tu propio misterio Y caminas como una zombie por la avenida Acelerada, aturdida, tras un tesoro que te llevó media vida Seguís buscando en un imperio caridad Solo hay almas mezquinas Más ¿Dónde habrá luz? En la ciudad Capaz de iluminar tus sombras ¿Qué habrá detrás? De tanta crueldad Podrán desactivar la bomba Cuando podés te la crees y ensayas una sonrisa frente al espejo Aunque en la calle es un talismán obsoleto Y buceas en el abismo de ti misma Y te miras disminuida por un prisma Así es como te ves cuando no te querés Seguís buscando ¿Cómo dice? En un imperio caridad Y solo hay almas dormidas Te invito a la luz En la ciudad Capaz de iluminar tus sombras Que habrá detrás de tanta crueldad Como dice Que no habrá luz en la ciudad Que no habrá luz en la ciudad Capaz de iluminar tus obras Que habrá detrás de tanta crueldad Podrás desativar las bombas Podrás desativar tus 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 bombas